Hola, buenas, soy Rebelde Rodríguez y hoy soy la doctora Rodríguez. Digo doctora porque estamos viviendo una emergencia real. Con el... Con el... Con el... Con el... Con el coronavirus. Hicen un kit de supervivencia. Una máscara que les hizo mi abuela. Mira, esta es muy femenina. Con florecitas y todo. Y bueno, ha habido una apocalipsis de papel higiénico, así que yo tengo acumulado. Pero por si acaso, mira. Pañuelos de papel. Familiares. Pañuelos de papel portátiles. Y por si me hacía falta más. Tengo de varias colecciones. Pero aquí no acaba la cosa. Todavía tengo más kits de supervivencia. Colonia. A mí me encanta esta cuba la vainilla, pero la colonia es alcohol y mata los virus. Llevo bálsamo de labios, de muchos sabores. Y bueno, como no puedo ir al gimnasio, el chico no me gusta, me lo he dibujado. Y por suerte envía vídeos para... Porque es muy importante mantenerse en forma. Y sí. Tengo agenda, tengo todo. Ten cosas para dibujar. Como este del Día de la Madre, porque es que te vas a aburrir mucho. Y tengo más. Mira. Estos pendientes son 100% a la moda, porque tienen el símbolo esperar. Mira. Símbolo de riesgo biológico. ¿Lo veis? Bien rojo, además. Muy bien. Todavía hay más cosas para sobre el coronavirus. Pues bien. Yo compré ropa. Nueva. ¿Cuándo salga el apocalipsis? Tengo una bolsa para las compras. Esta. Muy elegante. Y también paginación. Tengo muñecos. Se me aburro. Guantes de goma. Hay más. Si eres chica, es muy importante que compres compresas, tampones o una copa menstrual. Porque si tienes problemas en los comercios, es mejor estar preparada. Yo tengo como cuatro cajas de tampones normal y mini. Y la copa menstrual, como es Renault, se puede lavar. Es ideal para estos días de la cuarentena. Además, no va a salir de casa. Es perfecta. A ver si no tienes que comprar. Y también tengo jabón. Tengo jabón lagarto. Yo no uso desinfectante. Pero, a ver. Ay Dios. Un lagarto. Tengo este jabón de granada. Y aquí hay también. Bueno, el shampoo no es justamente necesario, pero es bueno tener repuestos para todo. Y tengo deportivas en casa para hacer el deporte. Una faldita de estos pantalón. Yo tengo los tos deportivos. Y patente de embarazo porque va a estar difícil conseguir uno. Tengo crema depilatoria. Quisiera, porque cuando salga de la cuarentena, será verano y hay que reverme bien. Ya para cuando acabe la cuarentena. Ahora no hace falta. Y bueno. Lo abrigo. Dejo la chaca, todo eso. A ver si hay algún kit más de supervivencia del coronavirus. Veamos. Ah, sí. No creo que va a estar atiendo en mi abuelo. De música. Pues te vas a tener para rato. Y un móvil para aburrirse. Un juego de agua. Porque te aburres. Un televisor. Para estar al tanto de las noticias. Yo tengo libros de medicina. Sobre todo de fisiología. De microbios. Estudiar. También es el estudio para componer música. En clase de diversas cantante. O quiere hacerlo. Haz muchos vídeos en YouTube. Tengo una tablet para hacer vídeos y subirlos a YouTube. Porque vas a trabajar desde casa. Muchas veces. Bueno, si eres mi madre. Mejor amomentar. Y este fabuloso bolso de unicornio. Como es pequeñito. Pues es perfecto. Porque no coge tantos cármenes y es manejable. Lleva una cartera. Para tomar notas. Lleva un salvaslip. Y una goma de pelo. El salvaslip no haría falta, pero. Como. Se huele, pero. No haría falta, pero ya lo tenía antes. Normalmente no se sale de casa mucho tiempo. Y mucho menos estas con la regla. Tónica se acabó ahora mismo, por desgracia. Ten también eso por si estáis en la medida de hacer bromas. Vídeos de bromas. Y bueno, se acabó la tónica. Pero es muy buena porque tiene quinina. Y la quinina. Protege los rubros rojos. Infecta el virus. Tengo hasta abrigos. Para abrigarme, para cubrirme. Mira que guapo estoy. Este es el modelo que llevo para hacer deporte. Y cuando no, pues no hace más frío. Y cuando tengo que arrastrarme por el suelo. Pues tengo. Ropa llevo, pues depende, falta pantalón. Si tengo que llevar medias, no es mejor llevar pantalón. Es algo que se haga mucho tiempo fuera de casa. Pues hay pantalones largos. Como por ejemplo. Estos fabulosos pantalones de lopardo. ¿Ves? ¿Ves? Pues esto. No, tengo de todo. Tengel de ducha. Porque vienes de eso. Es duchar. Bueno, amanecer al gimnasio la pobreza olvidada. ¿Ya ves? ¿Algún día sale de este infierno? Lo mejor es hacer chistes de esto. Reírte de esto. Hacer memes de esto. Y bueno. Tengo bolsas biodegradables. No es que saquen otro vídeo. Bueno. Esto es todo. Intentamente se me olvidó algo.